TV Cable Loncomilla, Multicom Maule y Canal 30 Televisión están comprometidos con el deporte infantil y es por eso que te queremos invitar al gran mundialito Día del Niño 2017. Invita a tus compañeros, amigos, arma tu equipo, clubes deportivos, escuelas de fútbol y participa en las dos categorías que tenemos para ti, de 7 a 8 años y de 9 a 10 años. Ven con tus padres y disfruta de este momento familiar. La gran final se jugará en el Estadio Municipal de San Javier, el sábado 26 de agosto, desde las 10 de la mañana. Ingresa a www.mundialito2017.cl, conocerás las bases, fechas de los partidos y accede al formulario de inscripción. Con esto serás parte de una causa solidaria con los niños de los hogares San Benito de Linares, San José de San Javier, Villa Alegre y Hogar Belén de Talca Maule. La final de este campeonato será cubierta por CDF en el Estadio Municipal de San Javier. Inscríbete y participa junto a tus amigos en un evento organizado por Multicom Maule, TV Cable Loncomilla y Canal 30 Televisión. ¡Te esperamos!